Durante sus comparecencias en el Senado, los titulares del Issste e IMSS expusieron los retos en materia de salud. Nosotros estamos enfrentando contingencias heredadas por falta de planeación y porque nos alcanzó desafortunadamente las enfermedades y la edad de los derechohabientes. Poder hacer un cuerpo, una alianza en el Senado para sensibilizar que el tema de salud debe ser un tema plasmado en la ley de ingresos. La austeridad en el IMSS debe ser gastar bien, hacerlo de forma eficiente y transparente. Además de la operación regular, nos hemos coordinado para abrir las puertas del Instituto a nuevas poblaciones que, ya sea por programas gubernamentales o por reformas de ley, tienen derecho a la cobertura y eso era una deuda histórica muy destacada. Todos, por eso digo que hablo del consenso. Los legisladores abordaron pago de pensiones, abasto de medicamentos e infraestructura hospitalaria como parte del análisis del primer informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Gracias por ver el video.